El curso está basado en la bibliografía de el libro Fernando de Alessio Ucinta, Administración de las Operaciones Productivas, un enfoque en procesos para la gerencia. Aprenderemos a identificar el ciclo operativo, la interacción de las áreas internas de la empresa para lograr los objetivos, las etapas del proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control, enfoques de la calidad total y mejora continua, cómo satisfacer las necesidades del cliente y lograr la productividad y competitividad, cómo lograr productos tangibles e intangibles, dónde se genera el proceso de transformación y cómo agregar valor al producto o servicio. Soy el ingeniero René Belgrado Sandoval, docente de la Asignatura de Ingeniería de Procesos, de profesión Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Postgrado de la UPC. Tengo especializaciones en gestión de recursos humanos, gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI, supervisión de obras, sistemas integrados de gestión. Soy auditor e implementador líder en sistemas integrados de gestión de la calidad, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión del medio ambiente, responsabilidad social y gestión de riesgo. Tengo más de 15 años de experiencia ejecutiva en empresas tales como Brocata Perú, Milango, Red de Energía de Perú, Trading Fashion Online, Compañía de Minas Buenaventura, Selima, Minera Peñoles de Perú, Servir y actualmente dirijo la consultora Sandoval Group. Soy docente en el Centro de Educación Continua de la PUC y la Universidad Continental. Bienvenido a la climaatura de Sandoval de Procesos. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta aventura de aprender juntos. Mi correo es rdelgado arroba continental punto edu punto p y estamos en contacto. Hasta luego.